Doni Ortuzar sostiene que el Estado español sea construido sobre la negación de las nacionalidades, algo que en su opinión se debe corregir con el reconocimiento del derecho a decidir. Nosotros, siempre que se respete la esencia nacional vasca y se le dé cauce y podamos autoorganizarnos, ser dueños de nuestro propio destino, autogobernarnos, la forma con la que se dote el Estado español es secundario. En su opinión, PP y PSOE quieren cerrar en falso este debate porque ven peligrar el bipartidismo. Por su parte, Guero Abay califica de inaceptable que PP y PSOE hayan acordado el procedimiento y les acusa de querer reforzar el bipartidismo. Hacen más que nunca necesario expresar de manera rotunda un no a todo ello. Un no a que en el traspaso de la corona, primero se hurte a la ciudadanía la posibilidad de hablar sobre el modelo de Estado. Guero Abay defiende la celebración de un referéndum y llevará hoy mismo una propuesta al Ayuntamiento de Iruña para que se sume a esa petición.